Ahí va Los cubanos somos una raza diferente Donde quiera que llegamos se alegra a un interés Somos gente diferente, pero con caranquilidad A pesar de los problemas, vengan a la alegría Alegría, alegría Defendiendo siempre nuestras ricas tradiciones Porque se van mal y me sobran razones Somos gente emprendedora y de sangre caliente Gente en lucha, un pueblo valiente Y para que cumplidas, que lo tengas presente Los cubanos somos diferentes Diferentes Y para que cumplidas, que lo tengas presente Los cubanos somos biga lindés Biga lindés Hay biga lindés Somos biga lindés ¡Oh! ¡Ya me sigo! ¡Me amo! ¡Ya acabo de empezar la fiesta! ¡Rupa! ¡Rupa! ¡Fiesta! ¡En todo momento te imaginas que cierra la aguas rutinas y trata su dominó! ¡Vamos! ¡Hay nada más! ¡Fiesta! ¡Yo lo que quiero es fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguimos con este chile! ¡Que puse en la cabeza la bala! ¡Y ahora lo que quiero es que nos guste la bala! ¡Vamos! 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 Yo lo que quiero que me den Suena el margen Pa' que tú veas como rosa Ay yo, yo lo que quiero que me den Ay yo, pa' que tú veas como rosa Velo pa' arriba, rosa Ay yo, yo lo que quiero que me den Ay yo, pa' que tú veas como rosa Si Si A lo barrio a tu mano A lo barrio a tu mano Ay yo, pa' que tú veas como rosa Vaya Juan Donde quiera que estés, estamos aquí Ahí nomás Ven, salve Júah Yo lo que quiero que me den Ay yo, pa' que tú veas como rosa Ay yo, pa' que tú veas como rosa Bueno Tengo Que todo se ha acabado Yo soy dramático Porque se sabe Lo que se me gusta Vamos Júah Repita la zona de la bala Y sé que te gusta Lo que se sabe Lo que se me gusta Repita la zona de la bala Y sé que te gusta Lo que se sabe Lo que se sabe Lo que se me gusta Lo que se te gusta Boue Lo que se me gusta Procurar Pregunta Lo que se me gusta Coals No Let 시 No